La silueta forzuda del animal marca el comienzo o el final de la capital, dependiendo del lado que uno se encuentre. Tal como lo vemos, el toro es un ícono santafesino que fue realizado allá por el año 1968 por un señor de la localidad de Roldán, llamado Santiago Dacie. Está hecho en chapa de 4 milímetros y fue moldeado a martillazos, tomando como referencia un toro de yeso de 45 centímetros. Lo más sorprendente es el misterio que esconde. El toro es, para el asombro de quien no sabe, un tanque de agua. Se lo habían encargado al artesano especialmente con la idea de hacer un tanque de agua diferente. Nadie sabe cómo llegó allí. Algunos comentan que en ese lugar yacía una curtiembre y por eso la imagen de este animal. Tampoco se sabe con exactitud su capacidad. Algunos dicen 4 mil litros y otros bajan a 1.300. Lo cierto es que la escultura del toro de Blasparera sigue siendo un referente de la zona y un símbolo de fortaleza, que desde hace 53 años brilla con los rayos del sol durante el día, resalta con su negrura durante la noche y resiste a las fuertes tormentas, robusto e imponente erguido en las alturas de la avenida. ¡Gracias!